Muy buenos días a todos y muchas gracias por su atención un día más. Estamos en el corazón de Cataluña, en Manresa, un lugar donde el separatismo ha engañado especialmente a muchos catalanes. Porque el separatismo prometió la arcadia feliz de la autodeterminación y lo único que ha traído es una pesadilla de autodestrucción. Una pesadilla de autodestrucción en forma de ruptura de la convivencia, de expulsión de empresas, de payeses a los que se les persigue con la Agenda 2030, de subidas fiscales para seguir pagando la fiesta política, de inseguridad en las calles y de niñas veladas que no tienen libertad porque les han dicho desde pequeñitas que son inferiores a los hombres. Han debido tener presente esa frase famosa y triste de la maté porque era mía. Porque precisamente es el separatismo el que está matando a Cataluña porque creen que Cataluña solo les pertenece a ellos. La están matando condenándole a la ruina, a la ruptura de la convivencia, a la inseguridad en las calles y a la islamización. Y eso es algo que se percibe perfectamente en un sitio como Manresa. Es algo que según paseábamos y nos acercábamos hasta aquí nos han señalado todos los vecinos como un motivo de gran preocupación. Y yo quiero decir que nosotros estamos aquí para recuperar Cataluña, para que Cataluña vuelva a ser Cataluña, para que los catalanes no se sientan extraños en su propia tierra. Y en definitiva estamos aquí para garantizar lo que ningún otro partido se atreve a defender y lo que no ha estado en los debates electorales salvo por la presencia de Ignacio Garriga. Es decir, menos inseguridad, menos fiestas del corredero, menos mezquitas y más libertades, más tradiciones ancestrales, más butifarras, más sardanas y más ayuda directa a los de aquí y más libertad para las mujeres. Con esa claridad estamos hablando a los catalanes y gracias a esa claridad esperamos un gran respaldo el próximo 12 de mayo.